No es nacionalización, como dijo la Presidenta, ¿no es cierto? Es la posibilidad, ciertamente, de volver a recuperar el control de nuestra petrolera, la empresa petrolera más importante de la Argentina, de poner a partir del control del Estado a la empresa petrolera, fundamentalmente en el sentido que decía anteriormente, de que el petróleo de los argentinos se utilice para el crecimiento económico del país y para el desarrollo económico de la Argentina, y también un cambio de paradigma importante a partir de lo que significa la declaración de interés público, de interés nacional, la producción, todo lo concerniente a la actividad hidrocarburífera, porque ciertamente empieza a construirse desde una minera distinta. La votación desde que yo soy Presidente del Bloque, desde que soy Diputado Nacional, la votación de todos los temas trascendentes que ha enviado el Gobierno, el Congreso de la Nación, es el que mayor cantidad de votos positivos obtuvo, o sea que me parece que es un dato más que trascendente. La verdad que hay que disfrutarla, agradecerle a la Presidenta, como decía en mi discurso, la Presidenta ha tomado esta decisión política y nosotros lo agradecemos profundamente, porque la verdad que sin decisión política y sin coraje para tomar una decisión política de esta característica, hoy el Parlamento no hubiese estado debatiendo una iniciativa de esta característica. Y me parece que el Parlamento también estuvo a la altura de las circunstancias. Estoy muy conforme porque se logró una mayoría muy amplia, que como hacía mucho no se lograba acá. Bueno, YPF en el Estado, digamos, es la YPF cuando éramos chicos y cuando éramos jóvenes, y era una empresa inmensa que nos daba seguridad, que autoabasteció a la Argentina desde los años 60 en adelante. Y bueno, su vuelta a manos del Estado en un momento tan especial, de semi-vaciamiento, y estando en manos de quienes no aseguraban para nada la conducción estratégica de un recurso como el petróleo, es una buena noticia. Y eso pasó en la dirección correcta, un primer paso importante, por eso nosotros la acompañamos. El hecho de que hasta ahora no hayan hecho las cosas bien, no significa que nosotros debamos cambiar de posición respecto de lo que pensamos con relación a los recursos energéticos. Me parece que decir que fue dividido, cuando 3 o 4 contra 36 votaron de manera diferente, me parece que es una manera de describir la situación que no se ajusta exactamente a la realidad. Sí, claro que sí, que vamos a hablar, a mí me sorprendió, mire, porque habíamos discutido en los bloques, los dos bloques en el Senado y en Diputados, y hay ciertas reglas que ordenan el funcionamiento de los bloques que deben ser respetadas por razones de seguridad jurídica y de previsibilidad, porque los bloques tienen que funcionar de alguna manera y prevenen algunas normas para que cuando existen casos como estos, en los que existe alguna discrepancia, se pueda resolver sin sorprender a nadie. La tarea hay que llevarla adelante, y hay que con responsabilidad, con inteligencia, y con el profesionalismo que nuestra Presidenta decía, empezar a mostrar resultados en el gerenciamiento. Nadie puede anticipar resultados, dado la tarea por delante, estamos convencidos que lo vamos a llevar adelante con éxito, como lo hicimos con la incorporación de 2 millones más de usuarios en el tema de gas, con 2.200.000 usuarios más en el tema de luz, con el cierre del anillo energético y la resolución del problema del transporte de energía en la Argentina. Con estos resultados en la mano, tenemos la certeza de que vamos a gerenciar atento a los requerimientos que el sector tiene. Y acá hemos tenido situaciones muy novedosas. Una fue Malvinas, donde logramos hacer de Malvinas una política de Estado y todos juntos hicimos la declaración de Ushuaia. Lo otro fue el 24 de marzo, donde hemos logrado rescatar lo más positivo de estos 30 años de democracia en materia de política de derechos humanos. Y ahora es YPF, donde lo que se logra rescatar son las mejores prácticas y donde los parlamentarios privilegian el interés de la patria por sobre el interés de los partidos. Y esto sí me parece un acto de apertura intelectual, de generosidad, de grandeza, de grandeza a la hora de abrazar causas que son colectivas y que no tienen partido. Son causas demasiado grandes para caber en los límites de los partidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!